www.feyyaz.com 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 ¿Cuántos minutos le aviso? 10 minutos, pero se tiene que bajar, se tiene que cambiar o ya esta cambiada? yo la llamo cuando ya esta por cerca, bueno cuando yo tome la Forehill yo le aviso yo no se donde esta la militar el doble restaurante y lo ponemos aqui con la 80 voy yo la construye agua para Mariano, para los grandes, para Matampa, para Mumaia, para la historia de agua para todo, para las dos costas por eso digo que la Floría esta bendecida, porque en toda la mitad de la Floría hay un lago gigantesco de agua dulce y en toda la ciudad hay un lago gigantesco de agua dulce de agua dulce de agua dulce de agua dulce, para toda la ciudad ya cualquier duda ya no se llama que se quiera y aquí el río del río del río del río del río del río de que con él no quiero ir a comer al restaurante colombiano y esta mujer quiere ir al cubano donde ya quieras vamos al nicaragüense vamos también no bueno las pupusas lo que sea comamos a los que vienen esa es la ley no se oponga al río de usted quiere nada en contra del río le va a ir mal y nada en contra es lo que está haciendo control nada en contra del río le va a ir mal y sigue nadando en contra del río el milen sigue yendo mal nadie a favor del río mano si el río va para allá siguen para allá el loco tron tiene nada en contra de los ríos y ahí sí está chocando pero lleva 15 días chocándose porque está todo el mío es un loco y parece caña y cuando está muy chiquitito no se distingue el país de la caña es que la tierra que es muy 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 negra es que aquí al lado del lago hay buena capa vegetal la tierra es muy fuerte tiene muchos nutrientes este es el único lago de la florida que se puede ver desde la luna que se puede ver desde la luna sí porque lo grande porque tiene este lago tiene como 200 kilómetros de ancho y a qué le dice el lago si yo no veo agua aquí pero ahí está ahí los tacubines la barrera cubre el agua lo que pasa es que el lago primero llegaba hasta ahí ya no ya no porque se ha ido vaciando ¿esa barrera cubre el agua? el lago de ahí hay otra gente para allá pues debía haber agua lo que pasa es que el lago se ha ido secando entonces ya no el lago estaba por ahí un kilómetro de ahí pero tenemos que mirarlo a ver yo una vez pique y estaba como un kilómetro de ahí y se ha ido secando porque es que de este lago sale un río para Miami sale un río para Fort Myers sale un río para Tampa sale un río para Westpambi o sea el agua de la Florida se surte este lago toda la Florida se surte o sea como digo yo en la Florida ni mandada a ser en la mitad de la Florida hay un lago gigantesco para darle agua dulce a todas las ciudades increíble ni mandado a ser ¿y usted? ¿cómo mandado a ser? pues que país tiene un lago en toda la mitad para surtir a todas las ciudades de agua dulce nadie ay mira aquí aquí cuando venimos aquí aquí se ve el lago aquí se ve uno allá y ve el lago Choy claro después de esa barrera está el lago vea ya usted que ha pasado tanto por aquí yo he ido como 10 veces aquí y aquí mira aquí salió un río por ejemplo este río de aquí este río que hay aquí puede ser el río que va para Keycora el río que va para Keycora el río que va para Keycora el lago de Choy y surte agua a todas las grandes ciudades de aquí en la Florida esta mujer estuvo casada con un militar un militar hondureño caminemos peor todavía caminemos peor todavía dos cuartos, dos baños caminemos peor todavía nos está considerando malos a los hondureños estas cosas ¿no? viste la pelea de fútbol de de Honduras y Panamá uno los colombianos manejando el fútbol los colombianos tienen buena selección tienen buenos jugadores tienen buenos entrenadores ese tipo que llegó a Honduras a la Honduras tiene buen equipo por los colombianos porque el entrenador ha hecho otro tipo no sirve pero no lleva a Honduras al mundial ese tipo sí, como dice usted ese sí le gusta nadar contra la corriente y siempre está peleando con los jugadores ah, sí, sí, sí de Costa Rica salió mal mal parado con la indigencia y con los jugadores en Honduras el equipo es ¡Gracias! no, ese año por po, es un polémico es muy raro muchas ideas para que vean la zona para que vean el área yo se llamaba Pinto a Pinto el distinto la hacía está como isla de México en México El de la Selección de México también es colombiano, el de Honduras es colombiano, el de Panamá, o sea, toda Centroamérica se ha apoderado de entrenadores colombianos. Déjeme decirles que no hay más de la selección. El entrenador que lleve a una selección que nunca haya ido a un mundial, es bueno, porque imagínense, un mundial es muy difícil. Honduras ya me ha ido, como un hondureño. Pinto es un buen entrenador, lo que pasa es que tiene un carácter. Pelea mucho, pelea mucho. Pero yo creo que el hombre, hay que darle sus méritos. ¿Qué es el maíz? ¿Esto es maíz? Vea. No sé si se ve maíz ahí o no. No es maíz. Ah, no, no, no tiene la pinta de maíz como... Arroz, el arroz, el arroz es chile en agua, no, 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 el arroz es que no conoce cultivos, mi hijo. ¿Esa tierra tiene irrigación? No, no, pero el arroz es en pantano, el arroz es rastrero, el arroz no crece para arriba. Este, por ejemplo, este es como pasto, pasto, pasto para ganado, o calla. Miren el lago Chichoy, nosotros estamos volviendo el lago Chichoy, al ahí. El lago, el lago en toda la mitad de la Florida que sucede agua en todas partes. Hay que perder el radio. No, 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 no. No, 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 no.